Y dime si es verdad que te trae loca Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces no te abocas Dime por qué es mi amor, solo puedo amarte Y en la rueda de choco para enamorarte Y dime que no me amas, aunque sea mentira Puedo negarte los ojos, me se mata Y dime en su cara, con por mis suspiras Me suelte el amor, no voy a la mente Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara, con por mis suspiras No te quiso me olvidarás Y está claro que tú eres esa alguien mejor No sé en qué falle, pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así que soy la tuya Y mirándome al espejo, peleando conmigo Y siempre más me alejo como sea piedra Y dime cuál fue mi error Si mi único delito no solo fue amarte Hoy soy el... Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que no me amas, aunque sea mentira Y dime en su cara, con por mis suspiras Y si te da la gana de volver a ver Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizás mañana vuelvo a España ¿Qué? Y dime cuál fue mi error Si mi único delito no solo fue amarte Hoy soy el perdedor Quien me robó el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No me lo negaste, lo haces, lo me sacó Y dile en su cara que aun por mi suspira Quien me robó el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aun por mi suspira Por mi suspira que no, que no, que no Si mi único delito solo fue una Hoy soy el perdedor Y dime que me robó el truco para enamorarte Y arriba, 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 arriba Y arriba, 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 arriba Buenas noches Quito Un saludo Un saludo ¡Toma! Un saludo